A la época desde el 14 de febrero del año pasado hasta el 14 de diciembre estábamos en la coincidencia que había que entregar al país una corte renovada. Se utilizaron toda la normativa preexistente. Esa normativa preexistente estaba aprobada, tenía todos los estándares y esa normativa se utilizó en los periodos 2012, 2015, 2018, 2021 pues no carecía de ningún piso y no era alejado hacia las buenas prácticas sociales. Lo que sí era alejado es a los intereses políticos de ciertos grupos. Era alejado al interés político de la señora Fiscal General del Estado porque o no lo habló claro o su interés iba más allá de lo que eran las capacidades del Consejo de la Judicatura. Y por ello ingresó primeramente la amenaza de privación de libertad por medio de un allanamiento y luego la privación de libertad efectiva por un caso al que le han denominado metástasis.